en el cual les traigo algunas ideas tres ideas muy bonitas para regalar este día de san valentín si no tienen alguna idea de qué edad en un intercambio sus amigos o si eres hombre a tu pareja y cosas así si quieres ver los regalitos mis ideas de regalos que vamos a necesitar un botecito, listón, exfoliante, lima, barnices, algodoncitos, corta uñas y lima vas a introducir todo en el botito Más información www.mesmerism.com Y así es como queda Tu regalito Tu regalito de Para un spa Una cajita que puedes comprar en cualquier tienda Dollar Tree, Dollar General Maquillaje que tú sabes que le guste A tu amiga, a tu pareja O cualquier persona Y un poquito de tool Como este, que lo puedes comprar En cualquier tienda también Walmart, en tiendas de De telas, cosas así Lo que vas a hacer es, vas a medir todo Este tool ahí Y vas a acomodar Los regalitos Que se vean bonitos Así es como queda Ese otro regalito Para tu amiga Pareja Con cosas que le gustan Como maquillaje Y del tercero Lo que vas a necesitar Una bolsita Un peluchito Que más te guste O que tú quieras regalar Y más regalitos De maquillaje Porque a nosotros Las mujeres Nos encanta El maquillaje Y lo que vas a hacer Es lo siguiente Vas a necesitar También De este tool Y así es como queda El siguiente regalo Bueno chicas Esto es todo por hoy Espero les haya gustado El video Y no olviden suscribirse A mi canal Si no lo has hecho Y dale like al video Si te gustó Nos vemos la próxima ¡Gracias!